Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 21 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de en las telenovelas de tu vida. Marta ha sido descubierta. Y Antonia no puede con la angustia de esta revelación, que se confesará con su amigo Pietro. Al pillarla con las manos en la masa en el despacho de Don Fermín, le pide explicaciones acerca de los robos. La joven se pone a llorar desconsoladamente y le explica que no ha sido su decisión. En casa, Higinio ya no se anda con medias tintas y exige a su sobrina que vuelva a meter la mano en la caja y robe tanto dinero como pueda. Pero la visita inesperada de Antonia llega para cambiar las cosas y encubrir la frente a Teresa. Tomará medidas la dependienta. Se enterará Don Fermín. Los robos en la Moderna no son la única investigación en curso. La policía sigue tratando de aclarar qué ha ocurrido con Balvin. Don Jaime le cuenta a Carla e Íñigo que no tardarán en hablar con su gerente por la desaparición del empresario. Aunque su esposa se sorprende, Íñigo está muy tranquilo. Sabe que la pelea de ambos puede hacer desconfiar a la policía, pero no ha tenido nada que ver con el asunto e incluso se ríe de las sospechas. No le hace tanta gracia a Doña Carla que el cerco se vaya estrechando hacia su entorno y tendrá que ser muy cauta para mantener el secreto del asesinato a salvo. Lo logrará. En cuestión de amores, las relaciones prohibidas siguen a flor de piel en la Moderna. El triángulo amoroso entre Matilde, Carla e Íñigo se ha convertido ahora en un cuadrado con la aparición de Manuel y su invitación para ir juntos a la zarzuela. Aunque la mayor de los garces no se lo toma como una cita, su madre ha puesto grandes esperanzas en la posible relación con su nuevo inquilino. Tanto Matilde como Luisa se han dado cuenta, pero el corazón de la dependienta sigue siendo de Íñigo. ¿O no? Ya recuperado y de vuelta a su trabajo en las galerías, Matilde se preocupa por su estado de salud y le confiesa que no ha ido a verle porque Carla no se lo ha permitido, algo de lo que Peñalber no estaba al tanto. ¿Será este el fin de las mentiras de Carla? También en las galerías, las sospechas de Teresa por el supuesto enamoramiento de Trini hacia el librero y las palabras de Esperanza la animan a dar un paso hacia Miguel. A través de una carta le confesará cómo se siente y le invitará a dar un paseo. Sin duda, esto no será bien recibido por Trini, cuyo matrimonio sigue peligrando por los coqueteos de su jefa. Mientras, en la corrala, Luisa le ha cogido miedo a Raimundo tras el intimidante encuentro con el mayor de los hermanos. Aunque Emilio está decidido a conquistarla, la hermana de Matilde tendrá que rechazar sus invitaciones por temor a su vecino, que, por supuesto, no le ha contado a su hermano que rechaza esta amistad. El amor le llegará también a Laurita. La nueva dependienta ha aterrizado en el salón de té con aires de grandeza, pero su relación familiar con Don Fermín no le impedirá tener que trabajar. Sus compañeras están expectantes por ver cómo responde la sobrina del jefe, a quien le molesta hasta el color del uniforme. Gracias.